Esta es información útil para tener en cuenta. Ahogada por la inflación, ahorrar en el súper no es tan complicado como piensas, pero exige disciplina. Aquí te dejamos unos tips. Haz un plan. Si planificas tus comidas de la semana, comprarás solo lo que necesitas. Escribe tu lista de compras. Esta es la mejor manera de no gastar en cosas innecesarias y no olvidarás artículos que compras cotidianamente como el pan, leche o huevo. No compres con hambre. Si vas de compras con el estómago vacío, terminarás gastando en antojos, cosas innecesarias y con la cartera vacía. Busca ofertas. Los mejores días para hacer el súper son martes, miércoles y jueves. Fin de semana y días de quincena, los precios son más altos. Aprovecha los días de descuento en frutas y verduras en diferentes tiendas. Si puedes comprar al mayoreo, es una buena forma de ahorrar. Y si vives solo, compra presentaciones pequeñas para evitar desperdicios. Y utiliza mejor tu refrigerador. Lo que tiene más tiempo debe salir primero, así evitarás que los alimentos se echen a perder. 1TV